Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Lo que era a solos rumores ya sería oficial, de acuerdo a medios de dicho país. James Rodríguez no es un futbolista, que hable mucho de su vida privada. La estrella del Al-Ryan suele compartir algunas fotografías en familia en sus redes sociales, pero no continuamente. Incluso, en los últimos meses, desde su separación con Sanon de Lima, no se le conoció una pareja estable. Esto podría cambiar en las próximas horas. En los últimos meses, se especuló que el jugador de la selección Colombia estaba saliendo con la conocida cantante Karol G. Todo era un simple rumor, nada confirmado, pero, en las últimas horas esto se habría confirmado de una persona muy cercana al propio cucuteño. La cuenta, Rechismes, de Medellín aseguró este jueves, que si hay una relación entre Rodríguez y Karol. Mi esposo es amigo de un integrante de la selección, que es muy amigo de James. Y él le dijo que sí, que ellos están juntos hace meses, indica la publicación. La posibilidad que ambos personajes estén juntos aumentó luego de que el exeberto se pintó el cabello de color azul, el mismo tinte que usa Karol. Cuando se pintó el cabello de azul ya andaban que han viajado juntos, que estuvieron en Medellín juntos y que se encierran días, añadió la fuente, que asegura que no sería un jugador, sino un miembro del cuerpo técnico el que habría filtrado la información. La más feliz con esta confirmación sería la hija de James, Salomé, quien en algunas publicaciones de su cuenta de Instagram se ha mostrado como gran fanática de la conocida cantante de Urbano. ¿Será que en algún momento lo harán público? No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.